1, 2, 3, eso, si se puede, si se puede, eso, si se puede, échalo, no, pero no vi, lleve, 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 ahí, ahí está, abajo, sigo ahí, ya casi se suben. Cerrado. Bien limpio, que los vi en el carro tienen que venir a comprar un establecimiento bonito. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aunque se cae el piso! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¿Pero eso qué? ¡No, no! ¡Es un plástico! Imagínate vivir en Suiza y perderte esto. ¡A ver, compañeros, ¿cuál es el campo? ¿Qué? ¡Ay! Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. ¡Ay! ¡Y me voy a ver que no lo sé! ¡Risal! 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 ¡Ay! ¡Yo fui la gerente! ¡A mí no me lo que es que era eso! ¡Ay, no! ¡No! ¡A mí no lo que hacemos ahora! ¡Ay, no lo que hacemos todo! ¡Osh! 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 ¡Ugh! ¡Eleguía! ¡Copen, copen! ¡Ay! ¡Copen, copen, copen! ¡Copen, copen, copen! ¡Copen! ¡Copen, copen! ¡Copen! ¡Rau! ¿Qué le vamos a vender al cliente? ¡Como lo le vende! ¡Muito! ¿Qué le vamos a vender hoy? ¡Muito! ¡Ay, sí! ¡Como si estas cosas pasaran! ¿Vamos a llegar a la meta? ¡Sí! 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 ¿El cliente se enoja en qué? ¡El cliente se enoja en qué? ¡El cliente se enoja en qué? ¡El cliente se enoja en el viaje! ¡Le proponemos algo! ¡No lo corremos! ¡Listo para abrir! ¡Ahora sí! ¡Oficialmente abiertos! ¡Suprisis! ¿Qué? ¡Nos abrieron una Electra enfrente! ¡Menos ventas, menos ganancias! ¡Jefo! ¿Qué crees? ¿Qué pasó? ¡Nos acabamos de abrir una Electra enfrente! ¡Nos acabamos de abrir una Electra enfrente! ¡Sí! ¡No queda más remedio! ¿Qué? ¡No me queda más remedio! ¡¿Por qué?! ¡Ponte la oferta! ¡Los muebles y muebles de los precios a todos! ¡Más! ¡Más! Este mueble está en $9,000 pesos. ¿Cuánto lo damos? ¡En $7,500! ¡En $7,500! ¡Mejor que en Electra! ¡Oigan! ¿Esta en cuánto la bajamos chica? ¡En $50 pesos! ¿$50? ¡Dale en $1,600 está! ¡En $200 pesos! ¡Cuánto pico sea! ¿Qué? ¡La cosa me ha ganado! ¡Ay! ¡$200! ¡Sí! ¡Oigan! ¿Y el iPhone en $4 está en $9,000? ¿5 o no? ¡No! ¡No! ¡No se va a vender! ¡Ay! ¡No me ponen $100 pesos! ¡Eso! Unos momentos después! ¡Es hermosa! ¡No se ha hecho que trabaja con carangela! ¿Alguien se puede atender? ¡No! 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 ¡Ay no! ¡Oye! ¡Eso es un insulto para mi! ¡No! ¿Alguien se puede atender? ¡Sí! ¡Aquí se ve! 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 ¡Usted cheque lo que quiera! ¡Usted casi se ve en persona aquí! ¡Ya! ¡Una nomás! ¡Aquí se ve! ¡Oye! ¡Pésimo servicio! ¿Ya tiene su crédito? ¡Ah! ¡Ahora sí no! ¡Ahora sí le interesa! ¡No! ¡Le conviene usted! ¡Mire! ¡Ahorita tenemos súper descuentos! ¡Ya me venía señorita! ¿Qué hora podemos atender? Este... Vengo por una sala ¿Va usted lo que quiera es ir a la área de publicidad? En la parte de arriba busqué hogar, ahí está Venga por acá señorita Le estamos ofreciendo esta sala muy cómoda, eh y le siente así ¡Piénselo ahí! ¡Ay! ¡Piénselo! ¡Oh! ¿Ya vio? ¿Ya vio? Y lo mejor es que esta sala se hace solo acá A ver, parece para... ¡Párenla en la tienda por favor! ¡Veamos! ¡Esta sala cuando tenga invitado! Y que se quiera en su casa o quiera hacer una tienda más ¿Está bien? ¡Convierte su sala en una cama! ¡Esta es una cama y otra en otra casa! ¡Párense! 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 ¡3 mil pesos! ¡Párense! 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 ¡Fárense! ¿Se la lleva? ¿Tú veis que me la pueden llevar a mi casa? ¡Sí! ¿Cómo te paga el envío? ¿Dónde vive? ¿Me puedo hacer un crocie de su casa? Se llama Colonia Coni Merlin ¡'colonia Coni Merlin' ¡Ah! ¡'hay una escalerita' Sí, hay muchos agonitos Y aquí hay mucho pasto No se necesita ser un experto para ser un gran artista ¿Qué es esa cosa? Yo digo que chale Es una broma, ¿verdad? ¿Y su casa dónde está? ¿En la casa? En la puerta No Híjole Ok, muy bien La señorita Marisa y la señorita Yadeli le llevan su sala a su casa Las dos Sí Se la voy a aparte Ok, trabajamos juntas en esta empresa, así que Ya Échale, 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 échale Ya estoy Échale Ahora sí, señorita Va a repartir salas, comedores y hasta lavadoras aquí Listo Una, dos, tres No puedo, Marta Señorita Yadeli Es que esta pata está muy mala Ay, sí, también la mía Una, dos, tres Eso Sí se puede Sí se puede Eso Eso Sí se puede Órale Échalo No, pero no a mí Gire, gire, gire Ahí, ahí está Abajo Sigo ahí Ya casi se sube Marillo, ponte para allá y empuja que si no no va a entrar en la vida al sofá Voy para allá Espero que no caben No va a caber Oro, pues... No, menos, va a caber Entrar que hay que entrar porque el coche es más grande que el sofá Empuja Empuja свидanaj bikini Grande Empuja Ay, 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 ay M�� ¡Vamos a hacer Corilón! ¡Qué cosa que pesa! ¡Ya! ¡Esta! ¡Ven para el cabello! ¡Van a dejar la sala, eh! ¡Es la primera sala que vendí! ¡La que vendí! ¡Vendí! ¡Ah, vendiste! ¡Y muy barata, eh! ¡Ok, ok! ¡Corran, corran! ¡No se tarden porque acuérdense que yo tengo más vendimia! ¡Ay, cómo es lo que les dije que fueron a dejar eso! Así yo voy a poder dormir un rato en el corcho ¡Digo, digo, digo! ¡Probar lo confortable que están nuestros productos que vendemos! ¿Aquí pidieron una sala? ¿Una sala? ¡No! ¡No! ¡Buenas! ¡Disculpe! ¿Aquí encargaron una sala? ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí encargaron una sala! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Uf! ¡Ah! ¡Se cayó el sillón! ¡Ayúdenme! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Aquí pidieron una sala? ¡Buenas! 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 ¡Nadie! ¡Muchas! Muchas insoportables horas después! ¡La sala! ¡Pepi! ¿Eran ustedes los gritones? Ya quiero, usted pidió la escala, ¿verdad? ¡Qué obvio, chiquis! Oye, pero son muchas escaleras para subir Pues nosotros ya lo habíamos dejado al domicilio No te dijeron que adentro al domicilio ¡Ay, ay, peces! ¡Ay, ay, ay! Vamos por nuestras páginas A ver, cierren de una vez Sí, porque las páginas son las de sol Esperen, ¿eh? ¿Y por qué se suben las dos? ¡Sí! ¡Y, y, y ¡Sume mi sarah! ¡Sube mi cadáver! ¡Sube mi sarah! ¡Y, tú no vas! ¡Sume mi sarah! ¡Ay, ay, ayuda! ¡Sube mi sarah! ¡Vámonos, vámonos! ¡Aaah! ¡Pisano! ¡Ay! ¡Ya no la voy a apagar! ¡Ya la apagó! ¡No lo siento! ¿Cómo la voy a subir ahora yo? ¡Porqué! ¡Señorita! ¡Buenas tardes, señorita! ¡Buenas tardes! ¿Alguien se puede atender? ¡Señorita! ¡Dos horas después! ¡Dos horas después! ¡Ya voy a dar comida! ¡Pisientala! ¡Dile que venimos a tener unos zapatos! ¡Señorita! ¡Ay! ¡Señorita! ¡Ay, toque, toque ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Bienvenidas a la mejor Electra! ¡Digo, ¿cómo es? ¿Electra? ¡Ay, yo no uso a McCormick! ¡Sí, díganme! ¿Quién viene? ¡Señorita! ¡Venimos a cambiar de zapatos porque no nos quedaron y no! ¡Y además están los zapatos por adentro! Estos zapatos ya están usados, ya no puedo hacer el cambio. Tienen más de 90 días que los compramos. ¿Travienes niñas? ¡No, no lo traigo! ¡Búscalo! ¡No, lo siento! ¡No le voy a poder hacer el cambio! ¡Sí, aquí está! ¡Señorita! Yo no sé que lo voy a perder, pero aquí están. Así es que ahora sí no va a haber ningún pretender. ¡Ven! ¡Ah, sí! Ya eran los últimos que tengo, tendrían que cambiárselos por otro producto de la tienda, porque dinero ya no regresamos. ¡Quiero otros pares de este! ¡Ay, amor! Pero ¿de qué dice la señorita? Es la niña que se tarda horrible. ¡Este! ¡Eso son cuatro! ¿No te gustan? Son también Converse Glitter. Brillante. Se ve muy bien. Señorita, voy a hacer un depósito también. ¡Ah, sí! Sí, sí. Ahorita se lo atendemos. Sí. ¿Gusta llegar de todo lo que tenemos en una mesa? ¡Pues pruébatelo! Pues pruébatelo, mija. Pruébatelo. Que no se puede calceta, señorita. No se está muy peli. ¡Ay! Que se lo subiera, se lo cobro otra vez. ¿Tres pesamosas para que metas su pie? Bueno, yo también. Pesa mucho. ¡Ay! ¿Para que meta su qué, hijo? ¡Pues pie! Para que no vaya a estuviar su zapato, porque no me dice que no se lo guía a mí. A un rato vi a otra persona y... ¡Oh, bueno, sí, ángalo! Pero se la negalo. No se la presto. ¡Ay! ¡Ay! ¡No te cuíes! Una calcetota, mira. ¡Mira! ¡Mira! ¿Ahora sí metes tu pie? ¡Mira! ¡Mira! ¿Ya viste cómo entró bien fácil? ¡Wow! ¡Sí! ¡Estos! ¿Cómo lo sientes? ¡Bien! ¡Ajá! ¿Entonces me gustó el grupo? ¡No! 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 ¡Uy! ¡No! 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 ¿Cómo comimos? Comimos de vestido. ¡Ah! 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 ¡Que le caen! ¡Horida el zapato! ¡Ay! ¡No me pusieron a comer! ¡No me pusieron a comer! ¡Cállate! ¿Cómo que fueron a comer? ¡Miren mis zapatos! ¡Ah! ¡Miren mis zapatos! ¡El zapato número 6! ¡Estamos muy camisadas! Las señoritas quieren ver el número 6. ¡Ven a tener el barcopen porque ya se quedó sin su tema! ¡Ya vieron cómo nos acabamos de yo su cañón! ¡Ven a tener el barcopen y ustedes señoritas el número 6! Por favor, no creo que haya, ¿eh? Tengo que salir de la cena. ¡Aquí está! ¡Desde! ¡Desde! ¡Primero señorita! ¡Ah! ¡Ya voy a estar formando el barcopen! ¡Ya sé cuál es la señorita que atiende! ¿Y qué le voy a ayudar? Necesito recoger un envío que me mandaron. ¡De! ¡Ay! Un envío que me mandaron. ¿Cómo? ¿Najeta a barcopen, ¿verdad? ¡Sí! ¡Claro que sí! Ok. ¿El nombre de quién está? Disculpe. El nombre de Lucía Amablazo. Ok. ¿Quién lo manda? Los mandaron. Ok. Se me aparece aquí por la cantidad de $300,000 dólares. ¡Uy! ¡Mucho dinero! ¿Quiere retirar todo o por su poco? Quiero abrir una cuenta. Sí. Ok. Ok. Apúrese señorita porque yo... Estoy haciendo aquí un trámite. Apúrese porque yo tengo que pagar ya. Ya me voy a ir a llevar unos zapatos que tenía. Espérate. Espérate porque a mí se me hace muy tarde. Varios días después. Venga. Aquí está. Vaya ya para que se la den de alta. Ok. Gracias. De nada. Así ya le tocó. Sí, ahora sí. Espérate por ahí. Nos vamos. Este... Un depósito señorita. ¿Quién dice? ¡Ah! ¿Depósito? Un depósito. Oiga, pero esta tarjeta ya no pasa. Apúrese. Está rota. Sí, sí. Es que la señora que está ahí atrás acaba de cobrar mucho dinero en mi casa. ¿Dólares? ¿Dinero? Sí, dinero. Así que de aquí depende nuestro bono, eh. Sí. Nos va a ir muy bien. Que se llueve la tienda. 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 ¿Mucho dinero, seguro? Sí, sí. Todavía llevan los bonos mañana. Bueno, voy. ¿Qué descansé? Vale, esposa, necesito esta plata. Oh, sí. Esa. Pero ya vamos a dar promoción bien. Doscientos. ¿También esta? Ah, sí, claro. Cuatrocientos. Ay, a ver, ¿qué pasa? Porque el sistema llegó abajo. Ya me... A ver, espéngala, a ver. Sí pasó. Sí pasó. ¿Ya no entra? Sí pasó. ¿Este se llevó? Esta. Ajá. Esta. Esta placa. Tenemos productos digitales también. Tienen que le pillen el catálogo, señorita. Vean. Todo. Este, 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 este. Esta sala. Este es siete colchones. Este colchón es muy cómodo. Este es una mesa. Y este es un floreno, miren. Y este también va a combinar con una sala. Y este otro también puede combinar con su cama. ¿O qué? ¿Me llevo el sitio? Me llevo el mueble, ¿ok? No, este también, ¿verdad? Sí, también. Este también, ¿verdad? Dijo que sí, ¿no? Pero bueno. Ya, güey. Abuelita. Ajá, ¿síbe? ¿Cuántos me pasaste? Disculpe. De diez mil pesos, señorita. A ver, ¿aquí qué está pasando? ¿Todo bien? Todo bien, ¿de verdad? Sí, sí, todo bien. ¡Todo bien! ¡Ey! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Ey! ¡Me gusta! ¡Está viniendo bastante! ¡Va a vaciar la tinta! ¡Me gusta este también! ¡Oh! ¡A nombre de ella! ¡Delhi Merlin! ¡A sudar bonito! ¡La lámpara! ¡Ay! ¡Sí que tiene buenos gustos! ¡Tiene muy buenos gustos esta señora! ¿Nombre de si manda el dinero? Este... ¡Ana! ¿Qué está? ¡Miren! ¡Oh! ¡Los celulares! ¡Perfecto! ¡Ya está! ¿Ya? ¡Listo! ¡Linero! ¡La tarjeta señorita! ¿Sí verdad? ¿Qué me voy a decir la tarjeta pues? ¡Ya te quería estanciar eh! ¡Ahí está! ¡Apúrese! ¡Gracias señorita! ¡Apúrese! ¡Apúrese porque tengo mucha prisa! ¡Plim! ¡Plim! ¡Toma! ¡Gracias señorita! ¡Plim! 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 ¡Ah! ¡Qué bonitas cosas escogió! ¿Y ahora qué? ¿Estás llenando casa? Sí, vamos a doblar una casa y lo mejor que... ¡Ay qué bonita decoración! Y aquí tenemos puras cosas bonitas... ¡Este brin! ¡Y Adelie! ¡Si gustan se los podemos llevar a la cocina mañana! ¡Lo bueno es que ya compré! ¡Van a ser! ¡Apúrese! ¡Apúrese! ¡600 mil pesos! ¡Wow! ¡Listo! ¡Casi lo que cobró! ¡No! 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 ¡No se preocupe! ¡Mañana va a tener todas sus cosas en su casa nueva, eh! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Adiós! ¡Gracias por su copa! ¡Gracias por venir a Copen! ¿Acaba de ver el supervisor? ¡Adiós! ¡Veo que sí! ¡Está bien su supervisor! Yo pensé que estaba mal al principio, pero veo que... ¡No! ¡Es que iba a hacer mucho tiempo! ¡Se iba a dar una buena condición, eh! ¡Vamos a bailar! ¡Momento de saludos! ¡Saludos a Preti Valesita! ¡A Connie.Merlines! ¡Gracias por eso, Cedit! ¡A Estrellita López 13! ¡A Nazla Ventura Sam! ¡Ale de León! ¡Y Nadia Trocha! ¡Muchas gracias, Merlinas, por participar en La Dinámica! Y si ustedes quieren saluditos en los siguientes videos, solo tienen que hacer lo siguiente. Seguirme en mis dos cuentas, en Connie Merlin y en Merlin Plus, y enviarme captura de pantalla a mi Instagram. ¡Me quieren de mi corazón y de mi alma entera! Pues hasta acá, un video más de Copen. Espero les haya gustado esta parte 2. Y pues nada, yo soy Connie y esto fue... ¡Gracias! 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 ¡No te vayas! ¡Aquí hay más videos que te pueden gustar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!